Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal como están, espero que estén muy bien, como pueden ver estoy con un agente secreto Y el día de hoy voy a investigar unos rumores de que en este laboratorio se llevan a cabo experimentos humanos Listo, ya estamos adentro de este laboratorio, vamos a ver que hay aquí Vean esto, o sea en la entrada hay científicos asesinados ¿Qué es este lugar? ¿Qué pedo? Hay científicos muertos y alrededor están todos sucesos, esto es bastante, bastante loco Esta es una escena muy brutal con la que llegas a los laboratorios Vamos a ver que hora es, es la 1, o sea la 1 de la mañana Estoy de noche, vean esto, vamos a investigar, tal vez hay algo en el fondo Pero voy a cambiar mi linterna por una pistola porque tengo que estar al pendiente de que si algo me puede atacar Vamos a subir las escaleras Se me hace muy raro, vean esto, que pedo, hay momias Al parecer en estos laboratorios hubo una matanza Aquí hay una momia, un cadáver envuelto Voy a seguir los rastros de sangre, a ver hacia donde me llevan Son como huellas Me asustó, ahí hay alguien parado Es una mujer al parecer Vamos a entrar Güey, qué pedo, tiene un hacha ¿Por qué? ¿Están corriendo de mí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo una pistola? Regresen, maldita Se cayó una, se tropezó, se tropezó Se tropezó esa Voy a matarlas, regresen Ahí está Ahí está, muere ¿Quién sabe qué pasó aquí? Están corriendo, no sé si de mí o de algo más Güey, qué pedo con este lugar Me va a poner la linterna Muere, muere Vamos a entrar aquí A la sala de análisis Lo que me doy cuenta es que el rastro de sangre desapareció Aquí hay otra Uy, me asustó Toma, toma, toma Se supone que hay un easter egg oculto también Ay, cabrón, güey, esta sí me espantó Tiene un hacha Toma, toma Toma ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Como que hubo una aparición fantasmal O un bug, no sé si fue un bug o un fantasma Me voy a subir al elevador No sé si me lleve a algún lado o así Vamos a salir del elevador a ver qué hay Hay un zombie siguiendo un mono Wow, muy normal todo esto Esto es lo que ocultan abajo En los laboratorios secretos del GTA Toma ¿Y por qué corren? No se supone que deberían pelear o algo Tal vez hay algo aquí gigante que lo está persiguiendo Dice precaución Vean, aquí hay puros cadáveres Si se fijan, está la entrada Marina No sé si se acuerdan que hay como un puente Donde puedes entrar Más bien como un túnel Hay un túnel ahí abajo Y puedes entrar desde aquí Miren, está la entrada que les digo Si entras por aquí Te encuentras con otros misterios Lo que se me hace chistoso Es que la manera en la que llegué aquí Fue teletransportándome con el mod O sea, no hay manera de llegar limpio según yo Porque los elevadores como que no funcionan Vamos a subir las escaleras Venga, venga, venga Si, está la parte de los zombies No sé si hay otro piso o algo así aquí Se me hace muy raro esta cosa Hasta aquí voy a dejar esto Más que nada les quería enseñar este mod Que agrega como cosas misteriosas En los laboratorios del GTA V Honestamente no descubrí nada más Llevo caminando aquí unos 20 minutos Sin hacer nada Intentando encontrar algo diferente Pero no hay nada Solo era el camino de sangre Y al final los zombies Y el chango ese que los perseguía Pero nada más O sea, ya no hay más caminos Creo que aquí ya había venido Tampoco había gran cosa Espero que les haya gustado Si quieres ver más mods Deja tu me gusta Suscríbete si no te has suscrito Y nos vemos en otro video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete si no te has gustado!